Los cintos de la Católica siguen cantando cuando el barco ya está, es saudino, cuando la Católica está eliminada. Comenzando por la campana de allá arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar. Repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo, yo la amante, a veces yo no puedo, pero quiero agradecer la alegría que me das. Siempre yo te sigo, yo la amante, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre tierra que embarraba un recuerdo, comprendimos el señal, la única verdad. Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito, asfixiando la pared, pudimos ver la realidad. Siempre yo te sigo, yo la amante, a veces yo no puedo, pero quiero agradecer la alegría que me das. Siempre yo te sigo, yo la amante, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Señalando todo lo estampado desde arriba, creciendo en forma circular, logrando mostrar la realidad. ¡Vamos! 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 Siempre yo te sigo, yo la amante, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad.